Bueno, acá para variar estamos acá otra foto almorzando en el... ¿Cómo se llama el lugar este, Lory? Las Amistades. Las Amistades, sí, porque acá son todos amigos, el cocinero, con los mozos, con el dueño, con los coreanos. ¿Va? No hay luz acá. No hay luz, bueno, pero sales bien sin luz. Nosotros te conocemos bien, así que no te hagas problema. ¿Por qué no vamos a venir a leer? Para firmar. Bárbaro, el creñador libre y salieron perdiendo con nosotros.